Buenos días, aquí estamos en el personal del plan de pensión Juan de la Cruz y el plan médico Robert F. Kennedy. Estamos en la convención de la UFWU en la UFW Bank Arena en Bakersfield. Y los invitamos a que vengan aquí los campesinos y que vengan a ver lo que tenemos aquí del plan médico y el plan de pensión. Y en cualquier momento vamos a estar aquí el viernes, sábado y domingo.